Karen, tu voto, de confianza. ¿A quién se lo das? Espectacular, Karen, dejo, por el amor de Dios. Y Karen se va para... ¡Uy, la Chabela! Claro. Ojo, no tiene nada que ver con el equipo. Es un voto de confianza. Después de llevar tremendo premio, ya lo dijo Matías, espectacular. Pero, Luquita Aspiró puso una carita como diciendo, ¡Ajá, ahora pues! ¡Ahora pues! Vamos ahora con el voto de la negrita Angie Arizada. ¿Se va con su equipo o piensa en lo que podría ser un premio, mi querida Angie? ¡Dale! Vamos con el voto de confianza de la negrita. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se da por Paloma! Muy bien, ¿ah? Por el momento Rosángela y Angie detrás de Paloma. Karen detrás de la Chabela. Recordemos que hoy son canciones de películas y de series. Es el voto ahora de Brenda Carvalho. Guapísima. Vamos Brenda, dale, es un premio. ¡Vamos! Brenda es la única integrante que queda, obviamente, junto con Chabela de las divas de la tele. ¿A quién le das tu voto de confianza, mi querida Brenda Carvalho? Y Brenda se va por la amiga o por el equipo. ¡Uh!